El Japón y No Sinfú contaba 20 años de edad cuando el barco japonés en que sentaba la plaza de Pinto de Cocina tocó el puerto de San Francisco de California. Este era el primer viaje de Sinfú a las costas de América y el joven cantonés se sintió fuertemente impresionado por la magnificencia, esplendor y opulencia de las ciudades americanas. Sin pensarlo más bajó a tierra y tres días después el barco japonés zarpaba con rumbo al oriente pero sin el pinche de cocina. Sinfú había decidido quedarse en tierra legal o ilegalmente pero debía quedarse ahí. El chino reambuló por las calles de San Francisco día por día sin poder obtener un trabajo que le ayudara a su asistir. Al no poseer documento alguno, todas las puestas se deserraban y el joven comenzó a pensar que había cometido un error al desembarcar subvertisiamente en San Francisco. Si la policía de Inmigración le echaba el guante lo devolverían sin más ni más a su país natal. Sus compatriotas preocupadas de sí mismos no prestaban mayor atención a aquel joven. Una tarde Sinfú penetraba en una cantina en demanda de trabajo. Sinfú, comprender. ¿Eso significa que se encuentran a la guerra dedicarse a fumar? Sinfú. El ópio ha hecho olvidado pena no sentirse, no. La tierra de Occidente no ha sido generosa con el tipo de lleno, pero... ¿Tienes, ópio? El óptico de los solos para alcanzar a cien pibas. Después sintí pensaba mucho. Tráeme este opio, Chinfú, y te daré cinco dólares, y trabajo en mi cantina. ¿Cinco dólares? Trabajo para el Chinfú, honorable caballero. Y eso Chinfú acepta, acepta. Ahora Chinfú vuela por opio y a él, a él. Veinte años después, Chinfú era el rey del contrabando de opio en el oeste norteamericano. El chino manejaba todos los hilos de una enmarañada red, a la cual la policía jamás pudo echar el guante. La sagacidad de Chinfú mantenía a raya a los representantes de la ley, entre los cuales había quienes eran pagados por el propio chino para que lo mantuvieran informado. Chinfú tenía un lugar teniente llamado Chao Tonle, hombre de unos veinticinco años, de apuesto continente y mirada dura. Penetramité, solapada. Chinfú había recogido a Charles de las calles de San Francisco cuando el padre del muchacho fue partido por una ráfaga de metralla de uno de los gansos enemigos. Chinfú crió al muchacho y Donle llegó a ser para él un verdadero hijo, correspondiendo Charles al afecto del oriental. Chinfú había comprado un enlace con una joven de nombre Jolín, algunos años menor que él, pero la extraordinaria belleza de la muchacha había impresionado al chino que sin vacilar puso a los pies de su amada la inmensa fortuna que el opio le deparara. Jolín, deslumbrada a su vez por el oro, no vaciló en aceptar al chino a cambio de una vida regalada, pero el eterno triángulo estaba también presente en la familia de Chinfú. Pronto, Jolín diose cuenta que el apóstol Charles Conley no le era indiferente. Es así que la mujer cedió a los requerimientos del joven. Jolín, ¿a dónde vas? A cumplirlo desde Chinfú. Jolín, ya, vamos, vamos. Dejemos a ti y hablemos de nosotros. Este juego ha donado mucho y es peligroso. ¿Es que acaso no me ama Charles? Yo sé que te gusto porque lo he leído en tus ojos, pero esa estúpida lealtad hacia Chinfú te envíe proceder con los arrestos de un hombre. Jolín, ¿te amo? ¿Me ama Charles? Niégalo, niégalo y te dejo en paz. No te das cuenta. Para sí solo representas dinero. Igual para mí, nada más. Además que a su hostilidad tiene avergüenza ser su esposa. Vamos querida, creo que exageras. Lo que ocurre es que tú le tenes Charles. Tenes a tu amo. Yo no tengo amo, Jolín. Sin miedo es. Si no, ¿qué cosa eres tú a su lado? Un simple paje que se mueve y actúa según los deseos de la luz. Una simple palabra suya te hace temblar. ¿Sí? Ante el tiempo eres un femenio sin voluntad. Y seguirá haciéndolo hasta que él ha sido que era hoy. O estime que tus servicios ya no le son necesarios. Entonces, decidirá eliminarte. Eres una arpía, ¿sabes? Te estoy abriendo los ojos. ¿Qué crees que sucederá cuando él ya no te necesite? ¿Has pensado en eso? ¿Tú conoces todos sus secretos? Podrías enviarlo a la cárcel con una sola palabra. ¿Recuerdas a Fran en la perla? ¿Murió ahogado en su cuarto de baño? ¿Era tú antes de socha? Pues bien. ¿Quién fue te mandará a asesinar cuando ya no le sirva, te repito? Así protege él sus secretos. ¿Has hablado con él? Sí, tú jamás dice una palabra de lo que piensa. Pero la intuición femenina no necesita de palabras para darse cuenta de lo que es peligro y de lo que no lo es. Dime, ¿ha leído lo que yo he hecho de hoy? ¿No? No. Haz el favor de leer esto, ¿quieres? El gobernador del estado ha prometido una recompensa de 50 mil dólares a quien proporciona informes conducentes a la aprehensión del jefe de la banda de contrabandistas Teopio. Entonces, el nombre del denunciante permanecerá en el anonimato, etc. ¿Qué me dice usted? ¿Qué? ¿Estás insinuando que debo traicionar a Tsing Fu? Querido, no entes en el chino. Esas son 20 mil y a mí. 50 mil dólares, más lo que yo pueda llevarle aquí, sería una fortuna nada despreciable, ¿no crees? Veremos felices en algún punto mirado y sin tener que soportar la proximidad de ese apetoso cilífugo. ¡Eres joven y hermoso, Charles! Podríamos rehacer nuestras vidas. ¿Te falta un poco de decisión? ¿Y todo podría sonreírnos? ¿No me sonríe? ¿Lo tendrías para ti solo y no me defendías en las terribles órdenes de tu hijo? ¿Tú podrás vivir tu propia vida? Querido, ¿qué me contestas? Sí. Tienes razón. Tienes mucha razón. Claro que sí. Haremos como tú dices. Gracias, amor. Gracias. Sabía que lo harías. Tienes días después, un hombre era introducido al despacho privado de Tsing Fu. Era esta una cámara ubicada en el tercer piso de la mansión del Chino. Sus paredes acolchadas y sus puestas herméticas y sin cerraduras daban la impresión tanto de fuera como por dentro de que aquello era una estancia donde se manejaba negocios que no debían ser vistos ni oídos por otras personas que no fueran las que el opulento Tsing Fu deseara. El hombre avanzó hasta el centro de la estancia mientras la abertura a su espalda se cerraba. Tsing Fu estaba sentado frente a un escritorio revisando unos documentos. Al entrar el sujeto, el oriental levantó la vista y lo miró intensamente sin demostrar en su amarillo rostro expresión alguna. Es mi honor a mi hijo, el teniente Paca. Adelante, adelante. Este es uno de los pocos que tiene el privilegio de tener todas estas estantes. Suelta y su... Suelta y su... Suelta y suelta. Suelta y suelta. Suelta y suelta y suelta y suelta y suelta. ¿Qué? ¿Qué? Tsing Fu a escuchar aclarables palabras de su amigo. ¿Te han denunciado, Tsing Fu? ¿Estaba seguro de que no le hablo y detenía a través de policía? De otra manera, no me habría risicado de venir a visitarte. Es decir, sabes bien que si la policía recoge, caeremos en la redada todos tus colaboradores. Y no creo que mis colegas traten bien a un policía pagado por el propio rey del contrabando. ¿Sabes de quién me ha traicionado? ¿Sabes de quién me ha traicionado? Uh-huh. ¿Sabes de quién? ¡Miente! ¡Miente! Perdón. Perdón, ilustre teniente de la policía. No me quise decir eso. La estrella de Tsing Fu comienza a apagarse en el cielo de la suerte. Ha llegado el momento. La policía se dejará traer cuando recibas el próximo envío de opio. ¿Sabes? ¿Qué comió? La estrella de Tsing Fu se apaga. Déjame solo para acá. Necesito menta. ¿Está bien? Sinceramente lo siento, sí. Pero debía ponerte sobre aviso. Tanto por tu seguridad, como por lo que a mí alcance. Váyase para acá. Váyase. Ya, eh, ese vilán tuvo seas. Y aquella misma noche, Charles Dode, era llamado a la cámara secreta. El ser introducido por el signo que le servía de encamo, Dode dirigió una mirada al impasible rostro de Tsing, pero los ojos del oriental nada dijeron al traidor. Una vez que el mukamubo cerraba la puerta, me dijo... ¿Me has mandado a llamar, Silvio? ¿Qué haces? La policía no, dije la hacha de él. ¿Te habías dado cuenta de ello? Sí, este sí, lo sospechaba. Pensaba decirte, Silvio. Mira antes, me has traicionado, Silvio, hijo mío. Has traicionado al hombre que te amaba, al que te recogió de la basura. No, no te muevas a usted de todos los cráneos a balazo. Todo el amor paternal que te he profesado se ha convertido en odio. Odio profundo. Pero conociendo el alma humana, quiero darte una última oportunidad. Sé que tú has sido intimidado por alguien. El tradicional me lo ha sabido de ti. Te conozco muy bien, Charlie. ¿Quién te indujo a delatarme? Nadie, nadie, deciré yo. Estoy causado de esta vida de servidumbre. Nadie, a tu lado. Nadie, la necesidad de traicionarme. Mataba. Con que lo expresaran. Yo te había dado la libertad que deseaba. Enviándote lejos de este país, tú hubieras seguido siendo mi hijo amado. No, no, no. Tú me habrías asesinado, el acto. Estás pensando por la palabra de otra persona, Charlie. No, estás convencido de lo que dices. Cuando pequeño compartía mis íntimos secretos contigo, aunque tú no podías hablarme, soleías y movías tus manitas pequeñas como flores de loto, acariciándome los otros. Este otro amarillo que hoy te parece repulsivo. Pero soleías, Charlie. Soleías inocentemente. No hecha esa misma sonrisa a que a los de ahora. Me lo has estado, Charlie, porque siempre te amé. Me lo hacía. ¿Qué te ha impedido hacerlo? ¡Vete al chavo! ¡Déjame en paz! Nada podrás hacer contra mí, ¿entiendes? La policía rodea la casa y de un momento a otro caerá por sus manos y para entonces yo no estaré aquí. Eres un malvado, Charlie. La sangre de pitorelos, al mirario de tu palo, es un bien fin. No saldrás de aquí, Charlie, al menos vivo. No hace falta que delate a tu cómplice. Su show y mucamo los ha visto juntos en mi ausencia. El dolor de ustedes desde hace mucho tiempo, Charlie, pero mi amor hacia ti acalla la isla de mi corazón. Sé que no tienes culpa. Ella es la maldita que ha desfilado el veneno en tu alma. ¿Qué vas a hacer? ¿De ahora, lo más lejos de un mundo? Sí. Ha venido la señora su show. ¿Anaína habló a Tai? ¿Qué es? ¿Estás loco, sin? Ella no tiene nada que ver. ¡No hay! 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 ¡Vamos, lápido! Don Lee miró así. Y entonces no le quedó dudas sobre la intención del chino. En sus oblicuos ojos brillaban aquí por mi vida y Don Lee, acostumbrado a alternar con asesinos, no podía equivocarse. Sin Fu estaba decidido a matar. Lentamente retrocedió hasta donde le indicara Sin Fu con los brazos en alto. El chino oprimió un botón y dos anillas de puero brotaron de la pared. Sin dejar de apuntarlo con su revolver, Sin ató las muñecas de su hijo adoptivo dejándolo indefenso. Luego dejó el arma sobre el escritorio y lentamente se dirigió a un armario sacando de él una mesa plegable. se la distendió dejándola apoyada en sus cuatro patas. Era una mesa muy similar a la de operaciones pero de sus costados tendían largas correas. Sin volvió al armario y retiró de él una extraña taza. Eran en realidad dos tazas unidas por su base y fabricadas de cobre. Una de ellas tenía dos correas bastante largas sujetas a dos anillas del borde de la taza. Don Lee seguía los movimientos de zinc mientras gruesos gotas de sudor comenzaban a correr por su frente. Charlie había oído hablar de ese tazón chino. Era el suplicio más horroroso que jamás se haya inventado. Por último el oriental echó dentro del tazón algunos pequeños pozos de carbón de piedra untados en que los sepidían. Y en ese instante la luz roja que indicaba que alguien se acercaba a la puerta atmética comenzó a titilar. Poco después la hoja se abría silenciosamente penetrando en ella Jolín seguida de su show. Sin despidió al criado con un ademán y la hoja volvió a cerrarse detrás de Jolín que sorprende este espectáculo Jolín tu amante encaenado y tu próxima molina ¿Qué ha sucedido? Si es tu hijo no podrás deshacerte de nuestros cadáveres sin fútbol déjanos en libertad y jamás volverás a saber de nosotros a ver con esta agua es la pelonía chale pero no puedo dejarlo conmigo ¿Qué qué vas a hacer bien lavar mi o no con tu sangre y Jolín con un rápido movimiento chino cogió a la mujer por la cintura y sin gran esfuerzo la depositó sobre la mesa luego adicionó el cuello brazos y piernas con las cobras los ojos deservizados de espanto de la mujer se clavaron en Charlie en muda súplica pero el hombre estaba imposibilitado de correr en su auxilio sin fuga había una pequeña jaula cubierta con trozos de arca cera y de ella extrajo una brata la echó dentro del sazón y luego de agarrear las vestiduras de Charlie a la altura del vientre le aplicó el tazón con el roedor poco después sin encendía los carboncillos no eso no sin mandalo con mis pardo eso no no y comenzó a cosechar con la fuerte correa que lo sujeta mientras el sargón comenzaba a ver dentro del tazón yo le encerró los ojos y miendo asustada la mujer había comprendido ya el horror de aquel suficiencia cuando cuando la rata comienza a sentir el calor que la vive la no por la la palera pobres de esta cosa se vola la piedra le Y se entusida en tu cuerpo a la ñaña, o mon viejo, raviato, hasta que gara tu corazón. Se te hace el dolor pasado que jamás hayas experimentado. Si cales que el antiguo mal ha vivido, mi honor se calificará. Pronto los carbones comenzaron a hacer su acción. Como había dicho sin la rata aficionada en el corazón, estaba sujeta a la concavidad sobre el diente de la mujer y buscaba huir de que el calor se la quemaba. Y entonces comenzó a roer la piel desnuda. El animal se abrió paso mordiendo furiosamente. Con su despadorida huida llegó a los intestinos. Luego comenzó a trepar por los pulmones. Mientras lo Jolín la notaba a dar un guardia del sol. Sin contemplada impasible aquella escena con los brazos cruzados sobre el pecho y sonriera enigmáticamente mientras Tom López o sequeaba con las correas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jolín! Las correas que se aceptaban a Charlie fueron partidas. Rápidamente el hombre cogió el revolver a lo que salió del escritorio y de algún pasillo. El chino giró sobre sus talones y sin excesión miró la boca de fuego. ¡Ay! 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 plainteragónico. Su hígado viven. ¡Ay! 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 Y los dedos de mi brazo de Don Lee palparon el cuerpo de Cholín. Puso la mano sobre el corazón de la joven y un rayo de esperanza iluminó su rostro. Ahí algo la hacía. Había una probabilidad de salvar a la joven, pero... Entonces, desde el mismo sitio, una horrible cosa cubierta de sangre irreversible comenzó a abrirse paso a través de la piel. Era la rata. Lanzando un gemido chaldón, huyó de la cama. Mientras tanto, la rata se detuvo sobre el pecho raseado del cadáver. Luego, dejándose caer al suelo, desapareció. Fuera, la policía se preparaba a invadir la mansión de Chinfú, pero ya era demasiado tarde. El chino ya no podría comparecer ante la justicia de los hombres. ¡Fuera, la policía se preparaba de Chile! ¡Fuera, la policía se preparaba de Chile! Ha sido un capítulo más de las historias terroríficas de el siniestro Dr. Morty.